Bueno, ya está con nosotros Sergio Bernstein. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Franco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo viste esta semana política que empieza después de un fin de semana? Muy caliente, además, ¿no? Con la misa, con la grieta que continúa y que ahora aparece, ¿no? En medio la iglesia católica. Alta tensión, una misa muy politizada, un intento fallido del gobierno de generar algún tipo de diálogo con la oposición y sobre todo una situación donde la propia iglesia queda muy descolocada con gritas internas tanto entre los laicos como entre los religiosos. Bueno, y de cara a esto que estamos contando de la misa de la polémica, algunos ministros pretenden continuar con este día. Lo dijo Maru, además, el propio Cuervo Larroque, sosteniendo que iba a haber más de esto, ¿no? Bueno, fíjate que el mismo sábado, Franco, después de la misa, estuvimos en Parque Lesama, en la convocatoria de esta idea de el pueblo cuida a Cristina, Cristina cuida al pueblo, es una consigna que yo te diría que de acá a 2023. Me parece, no sé, Sergio, vos cómo lo ves y tampoco sé si toda esta construcción, este relato, esta historia, le sirve o no le sirve a Cristina Fernández o al kirchnerismo general en términos electorales. Pareciera lo contrario, pero vos sos el hombre en los números. Por ahora, y enfatizo en circunstancias de tiempo, no le sirve. Todo va a depender, creo yo, de dos factores. Por un lado, la economía, qué pasa con la inflación, con el ingreso de los votantes, sobre todo del objetivo del frente de todos. Olvidate los sectores medios y altos que no apoyan al gobierno. Ahí hay una duda de cómo impacta la inflación en este contexto tan dramático que vive la sociedad argentina. Segundo punto, la fragmentación de la oposición. Cristina necesita una oposición fragmentada para llegar con más chances. De romper juntos por el cambio. Romper juntos por el cambio. Si juntos por el cambio no se fractura, las chances de Cristina se limitan muchísimo y dudo que sea candidata a presidente. Seguramente terminará como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece que lo que está haciendo ahora es tratar de acumular poder. Parecido a lo de Macri, ¿no? Que acumular poder, en todo caso, si no es candidata, para tener mayor poder a la hora de definir de quién sea. Pero quería preguntarte si esto de la búsqueda del diálogo, porque sale del kirchnerismo más duro, digo, es Guado de Pedro el que llama a los opositores para ver si hay, no sé, si pueden venir a la misa, si están para sentarse a charlar. ¿Puede ser que el objetivo realce eso que acabas de decir, lo de romper juntos por el cambio? Claro, generar más grietas en una oposición que ya tiene, obviamente, disputas internas significativas y públicas, y que a partir de un llamado del gobierno, bueno, esto podría incluso profundizarse. De hecho, han hablado con algunos dirigentes del radicalismo. Lo que pasó en Chubut, hay que mirarlo también como un ejemplo de estas negociaciones que a veces, bueno, rompen... Las PASO, decís, la eliminación de las PASO. Claro, una negociación entre el kirchnerismo y el radicalismo a espaldas del resto de los miembros de Juntos por el Cambio. Bueno, hay quienes decían también que Horacio Rodríguez Larreta, si sonaba el teléfono, quería que, o sea, lo más lejos de él, mirá si era todavía Guadalupe Pedro, lo tenía que atender, y después que eso le genera ruido, sobre todo el PRO, que es lo más duro, de dar explicaciones. No quiere ser paloma, Horacio. Bueno, pero fíjate que Marco Juárez hizo declaraciones en ese sentido, no me pidan a mí una dureza que no tengo, o una cosa así, dijo, en los cierres de campaña antes de la elección del domingo, como, bueno, de alguna manera bancándose que él es una paloma, por decirlo en términos populares. Es lo que dijo, si la Argentina quiere un candidato muy extremo, yo no voy a hacerlo. Bueno. Pero es cierto que está endureciendo su discurso, o ciertas posturas respecto de la repa de hace un año, ¿no? Hay como una transformación en función... No, pero si a él lo llaman al diálogo, ¿qué le convendría hacer? Porque, digo, también tiene un electorado, o cree, según los estudios que ellos tienen, que el moderado le garpa, por decirlo de alguna manera. Entonces, si lo llaman al diálogo y él no va, también tiene un problema. Depende de qué diálogo. Hasta ahora el gobierno fue convincente en llamar a un diálogo que sea constructivo y por un objetivo lógico y sobre todo transparente, ¿no? Más bien el diálogo está percibido, por lo menos por los principales dirigentes de oposición, como una trampa. Sí, sí, lo dijo, me vuelve a echar un ratito. Entonces, creo que eso limita las chances de éxito y lo sesga también a la reta de decir que no. ¿Hay un escenario de eliminación de las PASO, como plantean por ahí algunos, de que en el gobierno, en el oficialismo, en algunas provincias no quieren las PASO, justamente porque creen que los puede debilitar en un contexto ya difícil que tiene electoralmente el gobierno? Bueno, Franco, vemos varias reformas electorales en provincias, lo vimos en Salta, en Catamarca, en San Juan, ahora potencialmente también en Chubut, con lo cual hay como una especie de momentum de reglas que se cambian a medida de las necesidades de los dirigentes mirando las próximas elecciones. El oficialismo a nivel nacional efectivamente tiene un proyecto para eliminar las PASO, pero no le dan los números. Reconemos que esto requiere mayoría calificada y no... ¿Pero por qué la PASO beneficiaría al gobierno? Porque perjudica a la oposición. Perjudica a la oposición. Porque por ahí no la beneficia tanto, pero vos imaginate todas las diferencias. Entonces es detonar internamente a Juntos por el Cambio, por ejemplo. Que tiene muchos candidatos, digo. El gobierno sabe que pierde esta elección, entonces, por ahora, por lo menos, entonces que eso se note en la PASO hace que muchos electores que también votan por terceras opciones en la elección final o real, no en la PASO, digamos, en el primer turno de una elección presidencial, votarían a fuerza que sacan mayor cantidad de votos. Esto ocurrió, en efecto, en el 2019. Para que todo el mundo entiende, agosto serían las PASO, en octubre la primera vuelta electoral, lo que el gobierno quiere, o algún sector del gobierno pretendería, es tratar de eliminar las PASO y extender el calendario hasta octubre. No blanquear tu debilidad. Cuando estás débil, no querés mostrarlo. Pero además, también, la PASO es ordenadora para la oposición. Por supuesto. Vos hoy preguntás, y nos derroco, todos los opositores, juntos por el cambio, dicen, nos sacan la PASO y es un despelote para nosotros. ¿Quién es el candidato, no? Porque la PASO te ordena. Acá no se baja nada, van todos a competir y gana el que gane. Si vos no tenés PASO... ¿Cómo elegís el candidato? Claro. Todos tienen sus encuestas en las que están primero cuando hablás con algún dirigente de la oposición, cada uno muestra su encuesta. Pero es cierto que tienen un montón de candidatos. Tiene problemas el PRO y tiene problemas el radicalismo. Si vos no tenés una PASO, ¿cómo ordenás eso? Porque tampoco hay un liderazgo claro que diga, bueno, los candidatos son Bernstein y Sofía y nadie se lo discute. No existe eso. Gana Sofía, no, ninguna duda. A ver, ojo, ojo, porque en muchos países las primarias o las internas no las organiza el sistema electoral nacional. Lo hace el partido. Lo hace el partido y no pasa nada. Acá lo que pasa es que nos acostumbramos a delegarle en el sistema electoral nacional una responsabilidad que debería ser partidaria. Bueno, y que te vuelve obligatorio, además. Bueno, eso es... A ver, supongo que dejás... Es una gran encuesta, en realidad, la PASO, ¿no? Es como... Bueno, mucho más que una encuesta porque es el voto, pero supongo que dejás la obligatoriedad. El punto acá es si los partidos están en condiciones de asegurar primeras transparentes y lógicas como para poder dirimir sus disputas en términos de candidatura. El problema de la PASO también para el gobierno y que lo experimentó Macri es que una derrota contundente en agosto te limita los meses de gestión, ¿no? Se volvieron difíciles en el final de la gestión de Mauricio Macri una vez que perdió en la PASO que aparecieron números que no le eran favorables. No más allá de que después intentó darlo vuelta es como, ¿no? Un remo importante. Bueno, eso fue un fenómeno muy vinculado al contexto puntual por las expectativas que generaba una buena elección de Macri. Macri demostró no ser competitivo en la PASO y eso derivó, obviamente, en decisiones económicas que terminaron siendo dramáticas para el país. Bueno, después volvemos con Sergio Bernstein con más política.